Música Siempre he venido a correr y nunca había tenido la oportunidad de pasear mucho, así que como destino elegí venir acá a la provincia y bueno, tengo unos amigos de San Rafael que me recomendaron venir hacia esta zona. Estuvimos con algunas ideas ahí de producción haciendo yoga en las salinas del Diamante, hicimos algunas bicicleteadas por la zona donde estamos parando, estuvimos en el Nihil almorzando y conociendo ahí el lago. Vamos a ir, vamos a ir al Cañón de la Tuel, que todavía no conozco y bueno, ahora estamos aquí en el laberinto de Borges, obviamente muy agradecido de la bienvenida de todos ustedes y de Mauro acá al lado mío, así que bien, muy lindo, nos tocaron los primeros dos días, quizás parecían de invierno, pero ahora va remontando el clima y vuelve a aparecer verano de nuevo, así que bueno, contentos de disfrutar acá de la provincia. Bueno, como estoy corriendo en el Mundial de Turismos, que corremos alrededor del mundo, un poco también ese es el objetivo junto con el Ministerio de Turismo, de promocionar, como les decía antes, el país y los diferentes puntos turísticos. La verdad que venimos los últimos años pegándole en el palo al campeonato, porque terminé segundo en el 2019, este año cuarto, el 2018 tercero, o sea, estamos siempre en la pelea, así que bueno, apuntarle a lograr el campeonato, obviamente es el objetivo principal. Para nosotros es un placer tenerte acá, Esteban, y que hayas elegido Mendoza para promocionarlo al mundo, realmente es un placer porque sabemos que tu trayectoria y tu carrera siempre ha sido un sacrificio enorme, y lo que has logrado para nosotros te admiramos, haber logrado ser hoy el embajador argentino al mundo y el desempeño que tenés en lo que haces, y que hoy estés acá en San Rafael, mostrándole al mundo nuestros lugares, nuestro querido San Rafael, nuestro circuito turístico, realmente también es una promoción, por así decirlo, al mundo.